¡Suscríbete al canal! El equipo, como decimos, ha entrenado esta mañana, lo ha hecho con normalidad, con las bajas de esos seis casos COVID que tiene la plantilla y con la esperanza de que, por ejemplo, Joaquín pueda entrar en la lista de convocados mañana, definitivamente parece que está en mejores condiciones el almeriense. Hay casos COVID en el Valladolid, en el Leganés y en todos los equipos de la segunda división. Ante esto, hay que parar la liga, hay que detener la competición. Han coincidido tanto el técnico del Real Valladolid, Pacheta, como Medinafti, el del Club Deportivo Leganés, en que no, no hay que parar la liga. Cuando peor se pasó, el fútbol fue el alimento del pueblo. Hay que parar, que lo digan las autoridades. No seré yo quien pare por miedo a esto. Me da mucho respeto que lo pasé muy mal. He pasado el virus y lo pasé muy mal. Pero creo que la aportación que tenemos que hacer es volver, o sea, seguir. Esa es la que yo creo. Claro, si no tienes suficientes jugadores, coño, es evidente. Esto es de perogrullo, ¿no? Esa es la mayor aportación que podemos hacer a la sociedad. La gente que vivimos del espectáculo, y vivimos de un deporte, y vivimos de ilusión. La mayor aportación que puedes hacer es volver. Y no en vano, el fútbol se convirtió, yo creo que en un motivo cojonudo, porque había partidos todos los días. A las siete de la tarde la gente podía estar en casa y tenía un entretenimiento. O sea, la aportación que podemos hacer es esta. Bueno, pues ese es el objetivo del mundo del fútbol. Seguir, evidentemente, dando tranquilidad, cierta naturalidad o normalidad al aficionado. Por cierto, se abre el mercado de fichajes de forma inminente. Y el Real Valladolid ya trabaja desde hace tiempo en incorporar jugadores, recambios, piezas que puedan venirle bien al conjunto de Pacheta. Un técnico que ha dicho que de delantero nada, aunque en el centro del campo y algún central no le vendría mal. Ya está, ya ha puesto en marcha. Están puestos en marcha. Están puestos en marcha. No se harán muchas cosas. Ahora en enero no se harán muchas cosas. Y las que se hagan para mejorar o traen cosas distintas o cosas que podemos necesitar, pero sobre todo distintas. Es muy difícil encontrar muchas cosas en el mercado mejores que los que tenemos. Es difícil, pero sí que se pueden encontrar cosas que nos complementen muy bien. Y otra sería traer un extremo izquierdo de mucho desborde y traer un central de dos metros veinte. Grande también. No está en nuestras peticiones ese delantero grande distinto. No está en mis urgencias o en mis necesidades, no. Bueno, pues lo ha dejado claro el técnico. No obstante, eso irá pasando. Se lo iremos contando. Es el mercado que se abre y las posibles incorporaciones para este Real Valladolid. Un delantero, decía, no está en el objetivo. Ese delantero grande para el Real Valladolid. Un delantero no va a poder estar. Sergio León, uno de los habituales. Ante el club deportivo leganés, el conjunto que dirige un ex del Real Valladolid, Mehdi Nafti. La verdad es que ha acogido al equipo en una situación muy complicada. Siguen lejos 12 puntos de los primeros puestos, o por lo menos, del Real Valladolid. Y desde luego, desde que ha llegado Nafti, el equipo ha mejorado de forma notable. El rival, el leganés, analizado por Pacheta. Este leganés de Nafti es un equipo muy sólido. Es un equipo con muchísima velocidad y un equipo con mucha, mucha calidad en el control pase. Si no estamos ajustados, nos va a hacer correr mucho. Mucho porque tienen un control pase de equipo bueno, de equipo muy bueno. Y están adquiriendo confianza y eso les vuelve muy peligrosos. El partido que espero es que el que tenga el balón con mejor criterio va a ser el que se lleva el partido. Por eso de ahí que nosotros estamos intentando ajustar el partido para tener más el balón que ellos y para tenerlo mejor. Y el partido que espero es un partido muy, muy competido. Va a ser un partido de los buenos. Bueno, pues esperemos que sea de los buenos, que nos divirtamos y que finalmente lo contemos por victoria para el Real Valladolid. Un club deportivo leganés que también tiene casos de la COVID-19. La verdad es que está absolutamente marcada la liga por esta circunstancia como está nuestra sociedad. Ayer el club deportivo leganés comunicaba dos nuevos casos de COVID-19. Los jugadores ya están aislados siguiendo el protocolo en sus domicilios y por lo tanto no podrán estar en esta cita ante el Real Valladolid. El jugador es que son bajas mañana. Bueno, todavía con el tema del COVID-19, de los PCR, tenemos varias dudas. Así que vamos a tomar una decisión y ver los resultados. Es que estamos en un momento un poquito complicado. Te hablo de manera... Hablo por mí, ¿eh? Hablo por mí de manera egoísta. Suspenderse. Yo diría que no. No, porque el fútbol es nuestro motor y yo necesito competir cada fin de semana. Cada semana, si no yo me muero. Yo necesito competir. Creo que mis jugadores opinarán lo mismo, sin ninguna duda. Yo creo que no he vuelto a pisar zorrilla desde la noche mágica del ascenso contra el Corcón. Así que para mí muy, muy, muy especial, sí. Partido muy especial para Medinastia. Jugador que lo fuera del Real Valladolid. Uno de los que contribuyó al regreso de categoría a la primera división del Real Valladolid en esa eliminatoria ante la agrupación deportiva del Corcón que se resolvía aquí en el estadio José Zorrilla. Qué tiempos. Esperemos que volvamos a vivirlos, claro que sí. Bueno, primer partido del año 2021. Se retoma la competición. Arranca la segunda vuelta. El Real Valladolid recibe el domingo. A partir de las dos del mediodía en el estadio José Zorrilla al Club Deportivo Leganés. El Real Valladolid arrancará el año recibiendo a Leganés en un partido importante para los de Pacheta que quieren comenzar 2022 con la misma dinámica que en este tramo final de 2021. La plantilla afronta el choque con hasta seis bajas por COVID y las ausencias por lesión de Yanko o de Joaquín. Este último ya en el tramo final de su recuperación. Por lo tanto, es previsible que esté disponible. En cualquier caso, será esta una jornada atípica respecto al resto. El COVID es el principal protagonista en todos los partidos que se van a jugar durante estos tres días. Ante las ausencias en ataque, especialmente la de Sergio León, es muy probable que el domingo el míster siga apostando por Oscar Plano como segundo punta junto a Weissman. Es lo que ha entrenado el equipo durante toda la semana. Repetiría, por lo tanto, la formación del partido ante el Sanse. El centro del campo parece claro con Roque Mesa y con Aguado ya disponibles y las bandas en principio también tienen dueño. Tony Villa actuará por la izquierda y Plata lo hará por el flanco derecho. Masip parece que de momento le ha quitado el puesto a Roberto y la defensa no sufrirá modificaciones hasta el regreso de Joaquín. Nacho Llamic, Javi Sánchez y Luis Pérez apuntan nuevamente a titulares. Bueno, y el cross de las 12 uvas es el evento que habitualmente pone punto y final al año a nivel deportivo. Si el fútbol arranca el nuevo 2022, el cross de las 12 uvas ha cerrado este 2021. Lo ha hecho esta mañana, una mañana fría, desapacible, bajo la niebla, en los primeros circuitos que han recorrido en categorías inferiores. La verdad es que no ha habido tanto público, no ha habido tantos participantes como en ocasiones anteriores, pero lo cierto es que los que han estado han dado un espectáculo realmente interesante. Entre prueba y prueba, hemos podido hablar con Isaac Viciosa. Nos ha hablado del momento del atletismo y también, evidentemente, de este cross de las 12 uvas y el éxito de sus equipos. Los chicos, que es lo que nosotros trabajamos, pues se han animado bastante. Ha habido muchas cancelaciones de última hora por problemas familiares debido al COVID. Pero bueno, aquí estamos. Y ha empezado, está funcionando y la carrera ha salido adelante, que teníamos dudas hasta el último momento. Con lo cual, pues bueno, contentos, sí. Podríamos decir que en total normalidad, salvo las mascarillas, pues los niños están entrenando con normalidad, las competiciones ya se están celebrando, juegos escolares. Este año ya llevamos tres jornadas sin ningún problema, o sea que yo creo que no va a haber un paso atrás, o por lo menos las cosas están transcurriendo con mucha normalidad, sí. Sí, estamos corriendo, como decimos a los chicos, en casa. Esta carrera la tenemos en casa, este es nuestro lugar de entrenamiento. Quedamos en las pistas Ríos Gueva, pero venimos a este parque, le tenemos trillado. O sea que corremos en casa, entonces se conoce en cada árbol, cada rincón, las zonas donde hay raíces, donde hay barro, donde hay piedra, y bueno, pues están ya cosechando algunos éxitos. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Bueno, pues nada más. En nombre de la redacción de Deportes, feliz año 2022. El lunes nos encontramos aquí. Igualmente también desde la redacción de Informativos, pasen una buena salida y entrada de año. Esperemos que el 2022 sea mucho mejor. Disfruten de la tarde y de la noche. Adiós. Adiós, feliz año.